Vamos a abrir un espacio para ampliar nuestra audiencia y por primera vez en la historia de este programa vamos a darle voz a los niños, sí, a los niños, bueno, solo a los que tengan una voz normal porque los que de verdad tienen buena voz ya están todos en el casting de la voz Kids Sessor, en fin Así que pequeñines, podéis hacerme cualquier pregunta, yo al contrario que vuestros padres os responderé con la verdad sin censura, sin filtro y sin tener que poneros una tablet para que me dejéis en paz Y como prácticamente soy un dios para vosotros, aquí comienza, dejad que los niños me pregunten a mí Esos locos bajitos que se incorporan Con los ojos abiertos Pues bien, Sandra Sabates, ¿qué preguntas de niños tenemos para estrenar esta nueva sección? Dime que han preguntado cómo se hacen los bebés porque estoy deseando contarles que ahora no vienen de París Vienen de un macho en Tinder A ver, la primera pregunta es sobre meteorología y te la hace Jimena, de 8 años ¿Por qué llueve? Coño con la niña Bueno, perdón, quería decir muy buena pregunta, Jimena La explicación científica dice que se debe a la condensación del vapor de agua contenido en las nubes Pero la verdadera razón es otra En realidad la lluvia es un complot en el que están inmersos los meteorólogos, los políticos y los padres de todo el planeta Han instalado duchas gigantes en el cielo para que no podáis ir al parque y os quedéis en casa recogiendo vuestro cuarto Y si acabáis pronto, por cierto, podéis venir a recogerme en mi cocina que está hecha un Cristo En fin, duda resuelta Más preguntas, Sandra Sabates, aunque debería llamarte Leticia Sabates porque ahora eres el portamón de los niños Bueno, Riete, pues tenemos muchas más preguntas, Bayo Ming Vamos con la salchipapa Siguiente cuestión, trata sobre economía y te la hace Isaac, de 7 años ¿Por qué está todo tan claro? Qué chiquillos Gracias Isaac Una cuestión muy peliaguda que muchos se hacen en los últimos meses A ver, pues todo está tan claro por culpa de una cosa que se llama inflación Y se produce, pues entre otros factores, por un desequilibrio entre la oferta y la demanda ¿Lo habéis entendido? Pues tranquilos porque ningún adulto lo entiende tampoco Pero quedaos con un dato La fruta y la verdura están carísimas Así que vuestros padres, en vez de menestra de verduras Están a punto de empezar a hacer un menestra de palmeras con chocolate y chuches Es verdad que con tanto dulce se os van a caer los dientes en una semana ¡Enhorabuela! Al tener 20 dientes de leche, el ratoncito Pérez os va a dejar 20 pavos Así que hacedme caso Yo el otro día no tenía suelto para pagar en el súper y le di a la cajera dos premolares ¡Gracias! ¡Gracias!